Ya no tienes derecho a pedir perdón Le mueves el suelo a mi corazón Y tú te diviertes con mi dolor Ya había logrado dejarte ir Perdiste poder y olvidé sentir No sé por qué diablos estás aquí Maldigo tu nombre y tus besos Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti Ya tenía mis tormentas en calma Mi alma otra vez se desordenó No incendies lo poco que me quedó Ya llego tu nombre y tus besos Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti 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 Tu voz y tu voz y tu voz Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu voz y tus labios perversos Ya tu voz y tus labios perversos Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti Ya no tienes derecho a pedir perdón Te mueves el suelo a mi corazón Y tu te diviertes con mi dolor